Lo habíamos anticipado, mirá, mirá lo que tengo, mirá, tengo la espada de He-Man, no, espada medieval, no sé si He-Man era, me parece que era medieval. Este sábado y domingo, torneo de combate medieval en el Jardín de la Paz, con entrada libre y gratuita, estamos con Federico y Matías, ¿cómo les va chicos? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, todo bien. Bueno, a ver, esto que, uno lo tomó poco a gracia, pero realmente tiene que ver con la historia, tiene que ver con una época que marcó sin dudas, un antes y un después, ¿no? Sí, sí, totalmente, el deporte, bueno, llamado combate medieval, es un deporte que en Argentina empezó hace poco. Ah, ya es un deporte. Ya es un deporte, sí, de hecho está considerado por el Comité Olímpico, es un deporte que en Argentina comenzó hace poquito, hace unos 6 años aproximadamente, pero a nivel mundial se creó hace más de 15 en Rusia. En Rusia. En Rusia. El deporte lo que recrea son las justas medievales de la época, entre el siglo XIII y XVI aproximadamente, y las armaduras... Uno habitualmente lo ve en películas. Tal cual. Esas películas, claro, exactamente, los caballeros, los caballeros de la orden. Sí, sí, sí. Y este deporte se da en mixto, ¿cómo es? Sí, en el deporte participan hombres y mujeres, obviamente las categorías están separadas, hombres pelean con los hombres, mujeres con mujeres, y después hay categorías individuales, que es lo que vamos a estar apreciando en el fin de semana acá en Tandil, y después está lo más lindo de todo, que son las categorías grupales, que ahí... Ah, también. Esas son batallas épicas, porque empiezan 5 contra 5, y si hay más gente, hacemos más todavía. 10 contra 10. A ver, bueno, vamos a contar, les cuento a la gente de la radio, esta espada que yo tengo es de mujer. Sí. ¿Por qué es de mujer? Porque es de una mujer, para empezar. Sí. No, diga, características del agarre es mucho más... Más finito. Más fino. Ah, más fino porque tenemos la mano más chica. Tal cual. Claro. El peso es un poco liganito. Y la punta redondeada. Esos son por temas de seguridad, tenemos que cumplir estrictos reglamentos. Como mirá, está redondeada, no tiene filos, así que no pasa nada. ¿Puedo dar tranquilo? Pesa, pesa. Esa tiene casi el mínimo, creo, un kilo... Un kilo y alo. Un kilo y alo. Cien. Un kilo y alo cuatrocientos. Un kilo y alo cuatrocientos, ya sería el máximo, creo. Bien. El casco que tengo acá pesa unos seis kilos, también es reales de hierro, la espada es de acero. Las armaduras... Las espadas de acero. Las espadas de acero, sí. Las armaduras son reales. Son réplicas que existieron en la historia. Nos las hacemos nosotros mismos, cada peleador, o si alguien tiene un poquito de dinero, se las compra. Las armaduras son reales. También de hierro. De hierro y de acero. O la tecnología medieval del siglo XXI, titanio, para quien sea un poco más pudiente. ¿Qué tiene de mejor el titanio? Es duro y pesa un 50% menos. Claro, eso te iba a decir. Una armadura de 35 kilos, pasa a pesar 15, por ejemplo. Pero ahí tienen más chance. Totalmente. Pero ustedes acá todo con hierro. Nosotros somos argentinos. Argentina. Está muy bueno. Y acá, bueno, tenés un... ¿Cómo se llama esto? Un escudo. Un escudo heráldico, sí. Estudo para una modalidad específica de combate, que es justamente espada y escudo. Espada y escudo, sí. Los agarres son de cuero, todos siempre simulando las técnicas que se usaban en la época, ¿verdad? Esto es madera con capas de tela, engomada cada capa de tela, va encolado, eso. Una pequeña bomba. Una curvatura, sí, 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 que eso está establecido también, los parámetros, claro. Vos tenés que replicar. Estamos hablando de reglas de hace mil, miles de años. Sí, sí, como te digo, son réplicas exactas. De hecho, no podemos inventar ninguna armadura. Para presentar una armadura tiene que tener un registro histórico. Tenemos que investigar primero, bueno, ahora, gracias a internet es mucho más fácil, pero si no con libros, en una biblioteca encontrar una armadura, un registro histórico. Y vos tenés que decir, esta es la armadura del, no sé, peleador fulano. Sí, tiene una armadura, por ejemplo, es una brigantina, que es inglesa del siglo XIV. Hoy no la trajo porque ayer tuvimos el último entrenamiento y le dije que ya está porque... Sí, está bastante extenuante porque la verdad es... Claro, porque pesa mucho. Sí. ¿Cuánto pesa una armadura más o menos? Un set anda en promedio con todo el set, ¿no? ¿Verdad? Armadura, pierna, todo. Tienes casi 7 kilos en la cabeza. Sí, son 35 kilos. 35, claro. Sí, dependiendo de la contextura física de uno, en la armadura, por ejemplo. Son individuales porque, digo, en la armadura, ahora no te engordes ni te aflajes. En el caso mío, yo bajé 20 kilos desde que empecé el año pasado, ahora bajé 20 kilos usando la... ¿20 kilos bajaste? ¿Haciéndose esta disciplina? Sin darme cuenta, sí. ¿Y tuviste que amoldar la armadura? Sí, la fui a Chicago. Ay, qué loco. Claro, porque es como un traje que tienen. ¿Y las reglas cuáles son? Las reglas están todas siempre cubriendo bien la seguridad del peleador. Por ejemplo, no vale la estocada, que es el punteo. Así. Eso no vale. Ay, mirá cómo se debe. Muy bien. Estocada. Estocada no vale y el golpe ascendente tampoco vale. Ay, Chicago, estocada en mi gimnasio no me sirve. No vale. En realidad sí te va a servir, pero para llevar la armadura... Para tener piernas, claro, para tener sostén. El golpe ascendente no vale. O sea, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. No vale. Y después, bueno, diferentes partes del cuerpo que no vale golpear. Por ejemplo, dentro de las articulaciones, en las rodillas, en la nuca. Golpes bajos. Claro, en el pie tampoco vale. Porque normalmente uno tiene un calzado histórico también. El calzado no son zapatillas o botines o bolseguides. El calzado no lo que hacemos nosotros, son botitas de cuero. Onda de potro. Onda alpargata de cuero. Como las que usan los jinetes. Más o menos. Bien. Bien. Ahí está. Todo hecho por nosotros mismos. Y podés empujar con el escudo también. En el caso de duelos, sí, pueden embestir, digamos. Pero no es para chi. Claro, el esgrima como se conoce. No, no, no. O sea, es... Eso no vale. Es golpear al rival. Es por algo muy sencillo. Vos tenés esta apertura y si vos se tocas... Sí. Se puede lastimar a la persona. Derecho. Ah, perfecto. No vale. Sí vale el golpear. La seguridad de los peleadores. O sea, está pensado... Pero si con la espada puedo ir... Puedo pegarle. Puedo entrar derecho. Directamente. Vas a ver que no entra. Acá. Ahí no va a golpear nunca. No, no. Y si al... Al escudo, sí. Al escudo. Sí, sí. Con doble mano puedo. Se te complicaría porque vas a tener un escudo en la otra. Ah, tenés razón. Para eso está la categoría que también vamos a ver. Me gustó. ¿Saben que me gustó esto? Está buenísimo. Está la categoría también de espada a dos manos. En esa no hay escudo y es más linda porque es mucho más técnica y las espadas son más largas. Bien. Así que es una categoría muy lindosa. ¿Ustedes dónde practican esto? ¿A qué lugar pertenecen? Estamos físicamente en el Club Boca, en Calle Belgrano y Santa Marina. Así que le mando un saludo a Horacio, ahí, que nos permitió un espacio. Estamos entrenando los lunes y miércoles de 22.30 a 23.30 y los viernes de 20.00 a 21.30. Bueno, y todos aquellos que quieran ver esta exhibición... No, no es una exhibición. Ah, no es una exhibición. Es un torneo muy importante. Es un torneo. Son las eliminatorias para el Mundial de Serbia 2019. Ah, bueno. Yo pensé que era una muestra. No, no, no. Vienen 25 peleadores entre hombres y mujeres de Córdoba, de Rosario, de Mendoza, de Mar de Plata y del grueso de Buenos Aires y van a estar todos compitiendo por los lugares correspondientes para representar al país. Como recién estaban mostrando las imágenes que estaban mostrando recién, eran del Mundial del año pasado. Y van a venir jurados, ¿cómo...? Sí, sí, sí. Todos nuestros deportes están barraliados, se le dice que es el árbitro, por un barral justamente, que está vestido de amarillo y negro. Él es el que vela por la seguridad, que no hayan malos golpes, nada raro. Él es el que... ¿Es que es riesgoso, chicos, o...? ¿Es riesgoso o...? No, 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 no. Con todas las cosas de seguridad... No, 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 no. Con todas las reglas de seguridad y reglamentaciones que hay, te puedes asegurar que es un deporte súper seguro y la seguridad prácticamente... Es más muy pintoresco. Es hermoso. Es un viaje en el tiempo, así es como le decimos nosotros. Sí. Y esas son imágenes que se están viendo ahí, son del Mundial del año pasado, o sea, la Selección Argentina Femenina, por ejemplo. Ah, mirá las chicas. Y le contamos a la gente de la radio que estamos compartiendo imágenes. De, bueno, ediciones anteriores. Yo en algunas películas, a ver, desaznen un poquito en caballos. Sí. ¿Hay también? Sí. Sí, pero no acá en Argentina. No acá en Argentina. Hay en Europa. Ah, es otra modalidad. Es otra modalidad. Son las justas a caballo y esas sí ya son más peligrosas porque la velocidad que toma el caballo... Claro. O en la película Corazón de Caballero. Es la que más se ve y todo. Claro. Pero no, lo nuestro es todo a pie. Es todo. Es a pie. Bueno, chicos, la verdad me encantó. Vamos a reiterar la invitación. ¿Dónde va a ser esto? Pues sí, en el Jardín de la Paz, el sábado y el domingo, lo organizamos junto con la Unión de Colectividades de Tandil y junto con HMB Argentina, que son las islas de Histórica Medio Balbate, que es el organismo a nivel mundial, el que organiza el mundial justamente. Desde el mediodía. Desde el mediodía hasta las 8 de la noche, el sábado y el domingo, entrada libre y gratuita y vamos a estar recibiendo, porque siempre nos gusta ayudar, alimentos no perecederos, quien quiera colaborar, quien lo necesite. Estamos viendo. Si se acerca a algún comedor, a la red solidaria, quien lo necesite, que se comunique con nosotros, que vaya al evento directamente y se los damos a ellos, no hay problema. Genial. Chicos, bueno, felicitaciones. Y no sabía que en nuestra ciudad existía este deporte, tampoco sabía que era deporte, así que, bueno, hoy aprendimos muchas cosas. Sí, sí, por suerte, el primer club de Tandil y acá Matías va a hacer su debut del sábado, así que, suerte para él. Bueno, vamos Matías, ahí le ponemos las fichas. Chicos, muchas gracias, no me quedaba el tiempo. Por favor, gracias a vos. Atención, porque se viene este sábado y domingo desde las 12.